Bueno, doctor, usted está haciendo un llamado a la comunidad de Santander, a las autoridades y por supuesto a toda la sociedad por lo que está pasando con la violencia del municipio de Quezucral. Sí, es aquí un saludo a toda tu audiencia. Es un llamado a que la comunidad trinchagüeña, hombres, mujeres, instituciones, organismos, administración municipal, todos los que habitamos acá de una u otra forma, despertemos frente al nivel de descomposición social en que ha entrado el municipio, ha entrado el monte del Cauca, pero mucho más Santander de Quezucral. En los últimos meses hemos crecido en temas como homicidios, en temas como intentos de suicidio, que hoy llegamos a 110 en los que tenemos 5 meses y medio de este año. En temas de agresiones físicas, pasamos a 320 en los últimos 15 meses. En temas de abuso sexual, llegamos este año 27 hasta mayo 15, llegamos 27 casos y en los últimos 18 meses 89 casos. Eso nos ha convertido casi en el municipio con más intentos suicidas de Colombia. Tenemos hoy en el mes en lo que va de los 5 meses y medio de 27 casos que lo hace en incidencia muy alta. Entonces Santander se ha vuelto como campeón en cosas negativas, en abuso sexual, a menores básicamente de estos casos que comento, el 90% son menores de edad y son niñas. Entonces obviamente es un llamado a todos los actores, obviamente administración municipal, bienestar familiar, policía, fiscalía, cámara de comercio, la ANDI, ciudadanos y ciudadanas a que todos en conjunto encontremos una salida a este problema. O sea, la indiferencia con la que estamos actuando, solo estamos contribuyendo a que todo siga igual o se complique. El llamado es que hagamos un conjunto, un conjunto, un ejercicio de articularnos y trabajar en pro de la paz, en pro de convivir y en contra de toda la forma de violencia. Sobre todo esa que va contra los niños, esa que va incrementando la inmigración de la gente, los suicidios, los intentos suicidas, los asesinatos, todo tipo de cosas que están pasando acá negativas y que lamentablemente no las estamos atendiendo. Entonces el llamado es que ojalá el municipio diga este proceso y que podamos entre todo construir un camino, una hoja de ruta que permita en los 10 o 15 años siguientes gradualmente trabajar conjuntamente para que esto pueda minimizarse. Si no hacemos esto, si no hacen 5 años o menos, Santander se da casi invivible. Entonces yo creo que hago un llamado a toda la sociedad a que aunque tengamos diferencias de diferentes tipos, podamos sentarnos a construir salidas que permitan vivir pacíficamente en Santander y Crichao. ¿A qué se puede deber eso al crecimiento debido a la llegada de tanta gente de diferentes sectores, inclusive venezolanos que han llegado a Santander y Crichao? Yo creo que es multifactorial, es multicausal, pero lo más complejo puede ser la indiferencia de todos los actores y de todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero tú has tocado varios temas y seguramente todos pueden influir en ello, pero si uno tiene una enfermedad y uno ataca, ella te puede acabar matando o te complica, te acaba con tu calidad de vida. Entonces aquí está pasando esto y ha venido creciendo, pero no hacemos nada, que es lo más complicado. O sea, hacemos cosas muy poquitas, muy pequeñas o muy aisladas, cada quien por su lado. Eso lo que hace es regastarnos más con poco impacto, con pocos resultados. Y eso es lo que aquí no ha hablado del consumo de sustancias psicoactivas. Si ustedes saben, por Santander ya encontramos en todos los espacios públicos y privados la gente consumiendo sustancias psicoactivas, niños, adolescentes, mujeres, hombres. Y eso se volvió como normal. No puede ser normal. No podemos volver eso parte del paisaje. Entonces ese tipo de cosas hacemos el llamado a que podamos intervenirlas. Claro, cada quien tiene su competencia, pero seguramente si construimos juntos un camino, seguramente sin ninguna duda obtendremos los resultados y comenzaremos a mitigar esa actividad. Ayer hablaba con medicina legal. Con corte ayer van 208 necrosis del norte del Cauca. Eso nunca ha pasado. Claro, no solo Santander, es toda la región. Homicidios, suicidios, accidentes de tránsito. O sea, 208 necrosis. Eso es una cifra brutal, brutal. Estamos como locos todos. Esa alerta que usted está lanzando hoy en los medios de comunicación gerente, ya se la dio a conocer a las autoridades del municipio, del departamento y de la nación, porque es preocupante lo que usted nos está contando. Hemos venido hablando en todas las instancias, en todas las instancias, y seguramente habrá que repetirlo, habrá que hacerlo nuevamente, invitando a que incluso hablar con la ANDI. La ANDI también se preocupó y vamos a convocarlo a todos ustedes y a la administración municipal, a la bienestar familiar, al departamento, al donador, a todos los actores, a un café o a un tinto por la paz. Lo hacemos a mediados de julio para que podamos tranquilamente y sin prevenciones y sin ningún tipo de discriminaciones y sin ningún tipo de sesgo hablar con tranquilidad y, entre todos, cómo buscamos ayuda. Claro, acá tenemos que iniciar porque somos los afectados y tocar las puertas, las departamentales, nacionales, incluso cooperación internacional, que esos temas son muy sensibles y ellos nos apoyan. Entonces, es un poco el llamado ese que hacemos a los clichagueños, a que seamos capaces de actuar juntos en pro de la convivencia, en pro de la paz. Pues a ustedes, los medios de comunicación que son tan influyentes también, que despertemos. No es para que nos salgamos todos asustados o no existe, nos despertemos y digamos, ¿qué hacemos con nuestro municipio antes de que esto se vuelva peor? O sea, que ya sea imparable o que sea mucho más difícil controlarlo. Hoy ya es grave, pero puede ser peor si no actuamos o no comenzamos a actuar en conjunto y todos en la misma línea.